Lo del mesero estoy muy sorprendida porque fue el día de mi cumpleaños que yo no quería hacer nada y unos amigos me quisieron organizar una cena como sorpresa. O sea que ahí estaban todos, no es que yo pedí una mesa. La mesa estaba ahí desde hace mucho. Y cuando vinieron por mí se dieron cuenta que también mi familia me organizó una cena sorpresa en mi casa y yo que no quería hacer nada. Entonces no se pusieron de acuerdo, se dijeron yo me voy a quedar con mi familia. Pero paso y me tomo algo con ustedes rápido al final. Entonces se fueron todos a celebrar, se fueron todos a cenar ahí. Y al final llegué, ahí estaban todos en la mesa. No tuve que pedir una mesa, tengo años yendo ahí, siempre me dan mesa. Pero encima en esta ocasión específico estaba ahí la mesa, me senté, me tomé una copa y me fui. No hubo un pleito de alguien, no me peleé con nadie de otra cosa. No, no, era mi cumpleaños. Me la pasé muy bien, me fui a mi casa, me dormí. Y al otro día me habló mi publicista y no tenía idea de qué me estaba hablando.